Siempre soy un orillazo, y quedara yo otra parte No me diría nada solo, me seguí viviendo sin tu voz Estamos muy felices con este ciclo de inspiraciones que va a dar comienzo en un ratito Hoy con la participación de dos ensambles del conservatorio y algunos alumnos de violín Bueno, en este contexto de la terminal, un lugar para que todos puedan escuchar Y bueno, felices con esta vuelta a la presencialidad, los conciertos en público La verdad que muy contenta, el año pasado ya tuvimos una intervención, pero bueno, es diferente este año Estamos sin restricciones, así que bueno, sí, la verdad que es un gusto poder estar compartiendo esta tarde acá Es una tarde de mucho calor, pero a pesar de eso creo que lo vamos a pasar muy bien Y bueno, con los ensambles del ciclo artístico vocacional del conservatorio Un ensamble a cargo del profesor Ignacio Freijo y otro a cargo del profesor Horacio Corsetti Bueno, hay un salpicado entre la música popular, clásica, folclórica, rock Un poco de todo, para que vean que en el conservatorio hacemos todo tipo de música Eso es importante también y que vean los instrumentos que enseñamos Que enseñamos piano, guitarra, flauta traversa y violín Van a tener una muestrita de todos para que puedan ver qué es lo que enseñamos aquí en el concert Bueno, esta actividad la hemos realizado en conjunción con la librería universitaria Que es una bella librería que se encuentra acá en la terminal de Ómnibus Que tiene siempre títulos muy interesantes Y bueno, en esta oportunidad Carla, que trabaja acá en la librería Eligió presentar todos los libros que están relacionados con el arte visual y con la música Porque es una librería que tiene bastantes títulos referidos al arte Entonces, bueno, nos pareció una buena idea, ya que está este hermoso espacio acá en la terminal Compartir el escenario, digamos, en un punto Si bien, bueno, no es obligación comprar, así que uno puede mirar qué hay Está bueno, está bueno porque nos atañe también los buenos libros Y bueno, siempre nos vamos complementando, ¿no? Con lecturas que sean apropiadas Bueno, en este último tiróncito del año nos queda un encuentro más Nos quedan dos encuentros más en realidad El segundo no tenemos el flyer todavía Pero nos queda el cierre del arte a la calle El día primero de diciembre, el jueves que viene, a las 19 horas, en el CEBAR Que también forma parte de este ciclo de inspiraciones Donde van a tocar los alumnos avanzados en dúo y solistas Son los alumnos más avanzados del conservatorio Es un concierto de todo lo que han podido lograr en estos 6 o 7 años de estudio Y después, para cerrar, el viernes 2 de diciembre Vamos a cerrar también en el CEBAR Con un concierto de música lírica española Un concierto totalmente dedicado a la música española A cargo del profesor Ángelo Daé Ay, de mí, chorona, 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 chorona Tú eres mi churrito, me quita tanto de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quita tanto de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quita tanto de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.